Música Soy Carlos Díez y es tiempo de matemáticas En es tiempo de matemáticas, actualidad matemática Dicen por ahí que la matemática está en todo, pero a veces a algunas personas esto les suena retórico Y puede ser que haya contextos en los que sea más difícil hallar su aplicación Pero es cada vez más normal encontrarla inmiscuida en los más recónditos lugares Hoy les traigo un ejemplo de lo que estoy diciendo Si les dijera que las matemáticas nos ayudan a la salud de nuestros ojos Seguramente esas personas que piensan que no es cierto que esté en todas partes Se mostrarían bastante escépticas Sin embargo, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid Han creado una simulación computacional De un método matemático que ayuda a la mejor comprensión Y por lo tanto, a la creación de estrategias de prevención Y tratamientos para la generación macular asociada a la edad Que es una enfermedad degenerativa de la mácula Y para todos aquellos que no lo sepan, como yo no lo sabía La mácula es la zona central de la retina Veamos esto más en detalle Los matemáticos y matemáticas en su faceta de la aplicación Estudian fenómenos y a partir de esto los traducen en lenguaje matemático Después de este primer paso Gracias a que cada vez más los matemáticos estamos involucrados con la computación científica Convertimos este lenguaje matemático en algoritmos computacionales Que nos permiten reproducir los fenómenos Y con esto hacer predicciones que mejoren su comprensión Volvamos ahora a la generación macular asociada a la edad Esta enfermedad no tiene cura en la actualidad Y se caracteriza por una pérdida gradual de la visión central Siendo la primera causa de ceguera en mayores de 65 años en los países desarrollados Existen dos fases de esta enfermedad La fase seca o atrófica, que suele ser la inicial Que avanza de forma lenta y progresiva Y la fase aguda, denominada como húmeda o exudativa Que resulta menos frecuente, pero que tiene un peor pronóstico a nivel visual En la práctica se conoce relativamente poco sobre la evolución y aparición de esta enfermedad Y los investigadores esperan que con este modelo matemático Puedan entender mejor cómo se genera esta patología Cuánto tiempo tarda en progresar Y si hay alguna manera de frenarla con las terapias que se conocen hoy en día Luis Bonilla, del Instituto Universitario sobre Modernización y Simulación En Fluidodinámica, Nanociencia y Matemática Industrial Gregorio Millán Barbarí, de la Universidad Carros III de Madrid Explica que el modelo tiene varios parámetros que caracterizan el avance de la enfermedad Uno puede cambiarlos, sintonizarlos y predecir cómo se va a desarrollar la enfermedad Según tenga unos valores u otros Por lo que se puede utilizar para controlar su proceso Los resultados sugieren que las terapias basadas en disminuir los factores de crecimiento Y las proteínas cruciales para la angiogénesis Pueden frenarte moralmente a la enfermedad Mientras que mejoran la adhesión celular Podrían ser más efectivas a largo plazo Además, este modelo se podría utilizar para investigar otras enfermedades de la retina Como la retinopatía diabética O la asociada a la prematuridad de bebés Dado que estas patologías se producen por las mismas causas que la degeneración macular asociada a la edad Entonces, ¿está o no está en todas partes de la matemática? En el tiempo de matemáticas, humor matemático ¿Qué porcentaje de sal tiene la salchicha? Fácil, el 33% El resto es chicha Les dejo de tarea averiguar qué porcentaje de agua tiene el aguacate En el tiempo de matemáticas, historias Las matemáticas, tanto en Oriente como Occidente Nacieron a partir de las necesidades empíricas De las aplicaciones, de la solución a problemas mal llamados reales Y digo mal llamados porque los problemas abstractos de las matemáticas también son reales Pero luego, con los griegos Las matemáticas, sobre todo la aritmética y la geometría Se cristalizaron Es decir, ya no solo se pensaba en resolver problemas Sino en construir un edificio sólido que tuviera verdades inmutables La estructura de ese edificio está basada en los axiomas Que son proposiciones primigenias que no se demuestran Sino que se asumen implícitamente Sobre los axiomas se construyen los teoremas Que solo se asumen verdaderos después de un proceso riguroso de demostración Contrariamente a la opinión común de que ya todo está hecho en matemáticas Si se eligen distintos conjuntos de axiomas Se construyen distintos edificios matemáticos O sea, matemáticas distintas Entonces, veamos cómo se eligen esos cimientos Sobre eso construiremos el edificio ¿Hay libertad al escogerlos? Pues hay cierta libertad Pero como toda libertad debe estar supeditada a unos marcos En este caso, hay dos características fundamentales Para que sea una buena elección Por un lado, deben ser leyes naturales e intuitivas Que representen el carácter universal de las matemáticas Pero por otro, también deben ser maleables Y lo suficientemente genéricas Para permitirnos tratar universos matemáticos inimaginables Sin embargo, como todo arreglado ley Los axiomas no están exentos de ser modificados O incluso rechazados por la comunidad matemática Un buen ejemplo de ello fue lo que ocurrió Con los cinco postulados que planteó Euclides 300 años antes de Cristo Para desarrollar la geometría Se los voy a contar El primero dice El primero dice Dos puntos distintos Cualesquiera Determinan un segmento de recta El segundo dice Un segmento de recta Se puede extender indefinidamente En una línea recta El tercero dice Se puede trazar una circunferencia Dados un centro Y un radio cualquiera El cuarto afirma Que todos los ángulos rectos Son iguales entre sí Y el quinto El quinto Señores y señoras Dice Si una línea recta Corta a otras dos De tal manera que la suma De los dos ángulos interiores Del mismo lado Sea menor que dos rectos Las otras dos rectas Se cortan al prolongarlas Por el lado en el que están Los ángulos menores que dos rectos Este axioma Claramente se ve diferente De los otros Y por eso Hasta el mismo Duclides Evitó usarlo En las primeras proposiciones De su primer libro De los elementos Dedicado justamente a la geometría Para simplificarlo Se propusieron Formulaciones diferentes La más popular Se la debemos a Playfer Y dice Que por un punto Exterior a una recta Se puede trazar Una sola recta paralela A la dada Y aunque este enunciado Parezca evidente E indiscutible Muchos matemáticos Trataron durante ciclos De demostrar Que era una consecuencia De los otros cuatro axiomas Y por tanto Que era superfluo Y que entonces No era un axioma Sino un teorema O sea Una proposición Que se demuestra Con los axioma Por eso El quinto postulado Se negó De dos maneras La primera forma Dice Por un punto Exterior a una recta Se pueden trazar Más de una recta Paralelas a la dada De hecho Se pueden trazar Infinitas rectas paralelas Y con base En este apareció Una nueva geometría Llamada Hiperbólica Creada por Janos Boliai Y Nicolás Lobachevsky En el siglo XIX Y utilizada Décadas después En la teoría De la relatividad General Y la cosmología La segunda forma Se la debemos A Riemann A Berhard Riemann Quien lo negó De otra manera Así Por un punto Exterior a una recta No se puede trazar Ninguna recta Paralela a la dada De esa manera Se creó Otra geometría Llamada Elíptica Esta transformación Más bien Expansión De la geometría De Euclidiano Inyectó en la matemática La idea De analizar Las ideas Bien fundadas Y la posibilidad De cuestionarlas Y crear Nuevas matemáticas En este tiempo De matemáticas Mala matemática ¿Cuántas manzanas Son 6 manzanas Más 3 grupos De 8 manzanas? Cualquiera Que haya pasado Por primaria Tendrá la respuesta Correcta A esta pregunta Es decir 30 manzanas En cambio Si escribo El enunciado 6 más 3 Por 8 Las respuestas Ya no serán Tan unánimes Por ejemplo Habrá quien diga Que esto Da 72 manzanas Incluso Hay quien dice Que es 23 manzanas Y es que A muchos No les enseñaron Y a otros Les enseñaron De memoria Un asunto Matemático Básico Llamado La prioridad O la jerarquía En las operaciones Y en cualquiera Y en cualquiera De los casos Sea porque No se los hayan Enseñado O porque Se los hayan Enseñado De memoria Esa propiedad Causa Dolores de cabeza Como lo pueden Confirmar Las redes sociales Que se incendian Cada vez Que alguien Le da por proponer Un acertijo De estos Veamos acá Cómo funciona La prioridad De las operaciones Por lo menos Entre la suma Y la multiplicación Primero Consideremos Que en la multiplicación Hay dos números Pero tienen Funciones diferentes Uno significa Las veces Que se repite Un número Y el otro Es en efecto El número Que se repite Así Cuando decimos 3 por 8 Realmente estamos diciendo Que el 8 Se repite Tres veces De esa manera El 8 Es realmente Un número Pero el 3 Es un indicador De la repetición Por eso Cuando tomamos 6 más 3 Por 8 No podemos sumar Al 6 con el 3 Porque el 6 También es un número Y el principio básico Para sumar dos cosas Es que sean De la misma naturaleza De este modo No puedo sumar El 6 Que es un número Con el 3 Que es un indicador De repetición Debo realizar primero La multiplicación 3 por 8 Para que me de El número 24 Que es un número Y luego Sumar 6 Con el 24 Ambos números Para obtener El resultado correcto Que es 30 En el tiempo De matemáticas Matemática cotidiana Vamos a jugar Baloncesto Bueno A mi realmente Me gusta más verlo Que jugarlo Porque las jugadas Que se producen En un partido Profesional O de las olimpiadas Son espectaculares Entre estas jugadas Están los lanzamientos Desde fuera De la línea De los 3 puntos Sobre todo Cuando se producen Justo faltando Unas centésimas De segundo Para que termine Un partido Que se puede definir Por esa anotación Pero sabían ustedes Que hay dos tipos De canchas De baloncesto Si se tienen en cuenta Las medidas A las que se ubica La línea De triple punto Bueno Empecemos por decir Que la línea Del triple punto Llamada también La línea Del 6,75 Se define Matemáticamente Como el conjunto De los puntos Que equidistan Una determinada Distancia Del centro De la canasta Es decir Un pedazo De circunferencia Con centro En la canasta Esta distancia Es de 6,75 metros Según la normativa De la Federación Internacional De Baloncesto FIBA Y de 7,24 metros En la NBA Sin embargo Esta definición No corresponde A la zona del juego Que hoy en día Está trazada En las canchas Porque en ambos casos No se forma Una circunferencia Sino un arco Que es achatado De los laterales Esta modificación Se debe A que por un lado No se quería hacer El campo más ancho De lo que ya es Y por otro lado Un jugador Debería poder estar De pie Sin pisar La línea del triple Ni la línea lateral Para poder lanzar Desde ahí Teniendo cierta facilidad De movimientos Y por ejemplo Esto hace Que en las medidas De una cancha NBA Las diferencias Sean muy notables 6,71 metros En las esquinas Frente a 7,24 metros Oficiales Más de medio metro De distancia Y uno podría pensar Si no consideraron Que había Esa diferencia De distancia Pero realmente Lo consideraron Y nadie estimó Que los jugadores Quisieran lanzar Desde ahí A la sexta Porque es mucho más difícil Tener referencia De la distancia Cuando no se tiene El marco del tablero Y tampoco Se puede usar Este para generar rebotes Con todo Y estas consideraciones A través del tiempo Los equipos Empezaron a darse cuenta Del potencial De este lanzamiento Debido Pues a su cercanía Al arco Además De que permite Abrir el campo Dificultando la defensa Tanto es así Que se ha transformado En uno De los lanzamientos Favoritos De los jugadores De baloncesto Matemáticas sencillas Ayudando A ganar partidos En matemáticas Existe la tradición De nombrar los resultados Es decir Teoremas Números Estructuras Según el matemático Que los desarrolla Aunque esto Deja de ser cierto En muchos casos Porque como dice Stephen Stigler En su ley de Stigler Ningún descubrimiento Científico Recibe el nombre De su primer descubridor Sino de quien Verdaderamente Lo populariza Aunque Según esta misma ley Vaya uno a saber Si Stigler Fue el primero Que la dijo O fue el Quien la popularizó En todo caso Hay nombres de matemáticos Que aparecen En varios resultados Este es el caso De Datatreya Ramachandra Cáprica Que fue Un matemático Indio Cuyo nombre Es asociado Con una serie De conceptos Particulares En la teoría De números Uno de estos Conceptos Es el número De Cáprica Que es el 6174 El 6174 Este es un número Bastante especial Y les voy a explicar Por qué Es especial Tomemos un número De cuatro cifras Por ejemplo El 7083 Y hagamos lo siguiente Ordenemos primero Descendentemente Sus dígitos Es decir Obtendríamos el 8730 Y luego Ascendentemente O sea 0378 Hagamos la resta Entre los dos números Lo que nos da 8352 Como 8352 No es igual A 6174 Entonces repetimos El proceso Y organizamos Los números Y restamos 8532 Menos 2358 Y voilà Nos dio 6174 El número De Cáprica Así Partiendo de cualquier Número Con algunas excepciones Que ya les contaré Siempre se llega A 6174 Y no se puede salir De ahí Porque si se aplica El procedimiento Con este mismo Número Es decir Con el 6174 Se vuelve a conseguir El mismo número Curioso ¿No? Como les digo Funciona Para todos los números Naturales De 4 dígitos Salvo Para los que tienen 4 dígitos iguales Porque entonces La resta inicial Daría 0 Y para los números De 4 dígitos Con 3 números repetidos Aparte de esto Capricart Descubrió Otras muchas propiedades Interesantes En la teoría de números Les hago la invitación A esculcar un poquito En la web Sobre este matemático En Es tiempo de matemáticas Matemática Mente En esta oportunidad Les traigo Un problema Del libro Círculos matemáticos La experiencia rusa En un conjunto De fichas de dominó Se descartan Todas aquellas En las que una casilla No tiene puntos Es decir Las blancas ¿Pueden las fichas Restantes Formar Una cadena Con las reglas Usuales Del dominó? En Es tiempo de matemáticas La reseña Les voy a recomendar Un libro de matemáticas Diseñada para niños De 12 A 14 Años Rusos Y del siglo pasado El libro Se llama Círculos matemáticos La experiencia rusa Escrito por Dimitri Fomin Sergei Henkin Ilia Ittenberg En el prólogo Los autores Dicen En un principio Escribimos este libro Para ayudar A la gente De la antigua Unión Soviética Que tenía que Ocuparse De la educación matemática Que se salía Del currículo oficial Profesores de instituto Y universitarios Que participaban En programas De educación matemática De algún tipo Entusiastas diversos De los que participan En círculos Y reuniones matemáticas O gente Que lo único Que pretendía Era leer Algo recreativo Y matemático A la vez Y por supuesto Para aquellos estudiantes Que querían trabajar Este tipo De aspectos matemáticos Por su cuenta El libro Contiene Una colección De problemas De múltiples Temas de matemáticas No muy avanzadas Pero que implican Que el lector Ponga en juego Su pensamiento Un ejemplo Fue el problema Que les propuse Antes En este programa En la sección Matemáticamente Una advertencia El libro Genera adicción Y terminamos Como siempre Citando La filosofía Está escrita En este gran libro El universo Que está continuamente Abierto a nuestra mirada Pero el libro No puede entenderse Si no se aprende Primero a comprender El lenguaje Y a leer los caracteres En los que está escrito Está escrito En el lenguaje De las matemáticas Y sus caracteres Son los triángulos Los círculos Y otras figuras Geométricas Sin las cuales Es humanamente Imposible Entender una sola palabra Sin ellas Uno se encuentra Vagando En un oscuro laberinto Galileo Galilei ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!